Juremos con la lección divina. Hoy viernes 7 de junio de 2024 celebramos la solemnidad del sacratísimo corazón de Jesús. Leemos y meditamos el Evangelio de Juan capítulo 19, 31-37. Un soldado atraviesa el corazón de Jesús. Oración inicial. Concédenos, Señor Jesús, el poder tener una postura de atenta escucha a tu palabra. Ayúdanos a no tener prisas, a no tener la mente inmersa en la superficialidad y en la distracción. Si somos capaces de meditar tu palabra, ciertamente tendremos la experiencia de estar inundados por el río de ternura, de compasión, de amor que de tu corazón traspasado fluye para la humanidad. Haznos comprender el simbolismo de la sangre y del agua que brotan de tu corazón. Haz que podamos recoger también nosotros aquella agua y aquella sangre para participar en tu infinita pasión de amor y de sufrimiento con la que has cargado con todo nuestro sufrimiento físico y moral. El meditar sobre estos símbolos de tu corazón rompa nuestros egoísmos, nuestra frialdad, nuestra tibieza. Que aquella agua y sangre de las cuales nos habla el evangelio de hoy, mitigue nuestras ansias y angustias, lave nuestra vanagloria, purifique nuestros deseos, transforme nuestros miedos en esperanzas, nuestras tinieblas en luz. Jesús, mientras nos abrimos a la fuerza de tu palabra, te decimos con el corazón y la vida, Jesús, tú eres verdaderamente la revelación del amor. Lectura del Evangelio Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. También en otra parte de la escritura se dice, mirarán al que traspasaron. Un momento de silencio orante, pues el silencio debe ser un encuentro con la palabra, una verdadera oración, un hablar con Dios, un escuchar a aquel que se revela, que te llama por tu nombre, que te ama y que te invita a ser uno con él. Clave para la lectura. El pasaje del evangelio comienza con la mención de la Pascua de los judíos y con una pregunta de Pilato. Tal episodio tiene para el evangelista una importancia extraordinaria. El corazón del pasaje evangélico es la herida del costado de la que emana sangre y agua. Se debe tener en cuenta la narración, el cúmulo de símbolos, la sangre que es figura de la muerte, símbolo del amor infinito. El agua de la que viene la vida simboliza el amor demostrado y comunicado. En el contexto de la Pascua, tales símbolos indican la sangre del cordero que vence la muerte y el agua, la fuente que purifica, la carga simbólica de la narración, quiere evidenciar que este amor por la sangre salva, dando la vida definitiva, agua, espíritu. Cuando el evangelista ha visto todo es el fundamento de la fe, la narración está así articulada. Ante todo la pregunta hecha por Pilato de que los cuerpos deben ser descolgados, sigue la escena que se desarrolla en la cruz, en la que un soldado, Longines, llamado él, atraviesa el costado de Jesús, finalmente el testimonio del evangelista basado en la ley y en los profetas. Ese día es un descanso festivo y la pregunta de Pilato. Los dirigentes judíos, en fuerza de la pureza legal, pedida por la Pascua ya cercana y preocupados porque la ejecución de la muerte de Jesús pudiese profanar el día de sábado o la misma fiesta de la Pascua, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y lo retirasen de allí. Ellos ni siquiera sospechaban que su Pascua había sido sustituida por la de Jesús. Es significativa la mención de los cuerpos, no sólo el de Jesús, sino también de los que estaban crucificados con él, como expresando la solidaridad de Jesús hacia los que estaban allí crucificados y hacia todo hombre. El cuerpo de Jesús en la cruz, que lo hace solidario con todos los hombres, es para el evangelista al santuario de Dios. Los cuerpos de los crucificados no podían permanecer en la cruz el día de sábado. Estaba en juego la preparación de la fiesta más solemne de la tradición hebrea, pero de la misma manera la fiesta quedará privada de su contenido tradicional y sustituido por la muerte y la resurrección de Jesús. Los judíos van a Pilato con peticiones concretas que se rompiesen las piernas de los cuerpos de los crucificados para celebrar su muerte y se quite el estorbo que ellas representan en este momento especial. Ninguna de estas peticiones se cumplen en cuanto se refiere a Cristo. A los soldados no les quiebran las piernas a Cristo, ni siquiera lo bajarán de la cruz. El costado abierto. De hecho, los soldados sí rompen las piernas de los que están con Jesús, pero llegando a Jesús, como lo vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Es muy significativo que los soldados quiebren las piernas a los que están crucificados con Jesús. Ellos que están vivos ahora que Él ha muerto, están crucificados con Jesús, también pueden ya morir. Es como decir que Jesús, precediéndoles con su muerte, les ha abierto el camino hacia el Padre y ellos pueden seguir. Cuando afirma que no se quebraron las piernas, el evangelista parece decir, ninguno puede quitar la vida a Jesús, Él la da por su propia iniciativa. Uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado y al instante salió sangre y agua. El lector, nosotros que escuchamos, nos quedamos sorprendidos por el gesto del soldado, porque si ya estaba muerto, ¿qué necesidad había de atravesarle el costado? Evidentemente la hostilidad continúa después de la muerte. Al atravesarlo con la punta de la lanza, quiere destruirlo para siempre. Este gesto de odio permite a Jesús dar amor que produce la vida. El hecho es de una importancia excepcional y posee una riqueza de significado. La sangre que sale del costado abierto de Jesús simboliza su muerte, que Él acepta para salvar la humanidad. Es expresión de su gloria, de su amor hasta el extremo. Es la entrega del pastor que se da por las ovejas. Es el amor del amigo que da la vida por sus amigos. Esta extrema prueba de amor, que no se rinde ante el suplicio de la muerte en cruz, es objeto de contemplación para nosotros en este día, en que celebramos la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. De su costado abierto fluye el amor, que al mismo tiempo es inseparable suyo y del Padre. También el agua que brota representa a su vez al espíritu, principio de vida. La sangre y el agua evidencian su amor demostrado y su amor comunicado. La alusión a los símbolos del agua y del vino en las bodas de Cana es muy claro. Ha llegado la hora en la que Jesús ofrece el vino de su amor. Ahora empiezan todas las bodas definitivas. La ley del amor extremo y sincero, que Él manifiesta en la cruz, revalidado por su mandamiento como yo os he amado. Así amaos también vosotros, los unos a los otros. Viene infusa en el corazón de los creyentes con el espíritu. El proyecto divino del amor se completa en Jesús, en el brotar de la sangre y el agua. Ahora se espera que se realicen los hombres. En esto el hombre será dado por el espíritu que emerge del costado atravesado de Jesús, que transformándolo en un hombre nuevo le dará la capacidad de amar y de llegar a ser hijos de Dios. El testimonio del evangelista y de la escritura ante este espectáculo de Jesús con el costado atravesado da una prueba grande y un solemne testimonio para que todos aquellos que le escuchan puedan llegar a creer. Esta manifestación definitiva y suprema será el fundamento de la fe. Los discípulos futuros hay que notar que sólo en este episodio el evangelista se dirige a todos con el término vosotros para que también vosotros lleguéis a creer. El costado atravesado de Jesús sobre la cruz es el gran signo hacia el cual convergen todos los personajes mundanos a lo largo del evangelio. Todos los mencionados por el evangelio, sobre todo los que al escuchar se les concede que puedan comprender el pleno significado de la existencia de Jesús. La narración del costado abierto es para el evangelista la clave interpretativa de su entregarse por la salvación de la humanidad. Y aunque si tal signo pudiera parecer como una paradoja, en el plan de Dios se convierte en manifestación de su potencia salvífica. ¿No podía escoger Dios otro signo para manifestarse como amor que salva? ¿Por qué ha escogido la de un hombre condenado a muerte y muerto en una cruz? Esta imagen de Dios, Jesús la realiza en este signo. Dios se manifiesta solamente en el amor generoso capaz de dar vida. Miremos algunas preguntas. En tu oración personal, ¿qué importancia tiene la contemplación del corazón atravesado de Jesús? ¿Te dejas involucrar por los símbolos del agua y de la sangre que expresan el don misterioso de Dios a tu persona y a la humanidad? ¿Has pensado alguna vez que donde se da el máximo rechazo a Dios y a la muerte de Cristo, comienza también el momento de la gracia, de la misericordia, del don del espíritu, de la vida de fe? ¿Cómo ves tus debilidades? ¿Te acontece el considerarlas como el instrumento y el lugar de la misericordia, sobre todo cuando se sabe asumir? ¿No sabes que pueden ser un instrumento con el cual Dios evangeliza tu corazón, te salva, te perdona y te hace nacer al amor con el amor? Las personas que se alejan de Dios, los jóvenes difíciles, las violencias, las guerras, a menudo crean dentro de nosotros motivos de quejas, de desesperación, de escepticismo. ¿No has pensado alguna vez que Dios está salvando a los hombres que en las celdas, en las comunidades de recuperación de los tóxicos dependientes, experimentan en aquellos que le ayudan el encuentro con el Señor y se sienten por él amados y salvados? Hagamos oración. He aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción, él es mi salvación. Dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulgar entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre, cantada Yahvé, cantada Yahvé, porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oración final. Oración final. Al final de este momento de escucha de la palabra, vamos a dar paso a un subsidio de oración sacado de un estudio amoroso y sapiencial de la Biblia. La plegaria comienza con la escucha y nos lleva a obrar con corazón puro y plena conciencia, sobre todo recta conciencia. El título de la oración es que yo ame, Señor. Es un fatuo sueño imaginar la humanidad unida en la que cada uno es feliz de estar con los otros, de sentirse útil, comprendido y amado. ¿Cuántas veces, cuántos hombres ayer, hoy y en el futuro han tenido y tendrán este sueño, Señor? Porque existe en la naturaleza humana la necesidad de estar unidos, el ansia de la caridad, el amor, esta ley que une el universo al motivo y a la vocación que tú, Señor, confías a cada uno que viene a la vida. Y vivir significa sentirse amado y tener capacidad de amar. Cuando nos sentimos solos, cuando a nuestro alrededor está el vacío, la ausencia de amor, parece que la vida no tuviera valor, no tuviera ningún motivo, no tuviera color. Porque, Señor, no todos y no siempre buscan el amor, ni viven para los demás, ni intentan entregarse a sí mismos. Darse recíprocamente significa transformar en don el existir de la tierra. Haz, Señor, que comprenda y viva esta maravillosa vocación de amor. Alabado y adorado sea por siempre mi amado Señor Jesús y su divino corazón.